No nos podemos acostar sin conocer qué está pasando en el mundo y sobre todo en nuestro país. Y recuerden, un bloque de noticias que ocupa solo el 5%. Hasta la última noticia, sin risas ni cohesiones. Este es tu bloque y cada día el de más gente. Adelante Rola, un hostal país. Pues aquí estamos, aquí estamos con los colaboradores en directo en Amanece en la Noche. Tenemos a mi izquierda una persona que está un poco enferma, pero gracias a su profesionalidad, a su buen hacer, a su físico, a su estupendo carisma, también tenemos sentado a Javo. Javo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Está malito, tienes la garganta un poquito fastidiada. Tengo la garganta fastidiada y eso para un imitador es un poco chungo. Es un poco chungo, así que hoy las imitaciones van a recaer todas en Víctor Kubel y en Roland Sandel. No voy a decir cuáles son las mías, tendrá usted que averiguarlo. Las que salgan peor. Lorena González, ahí la tenemos con un portátil y todo. Lorena, vienes a tope. Hoy venimos a tope. Ah, ya sé por qué tenéis los portátiles, porque tenemos el chat abierto en el blog. Ya saben que en Amanece en la Noche tenemos un blog que la gente se puede meter en un chat en directo que no solo escucha el programa, sino que también puede decirnos inquietudes, preguntas y lo que necesite. Patricia Cisco, llamada Patry, la mujer más cachonda de Amanece en la Noche, no solo por el humor, sino por su sexología. Sexóloga, psicóloga. Sí. Y soltera, ¿no? También, también. Víctor apunta a su último dato, es importante. Víctor Kubel a los deportes. Oyes bien, Víctor. Sí. Estás ahí bien colocado. ¿Has cenado bien, Víctor? Estoy colocado, ¿cómo? Víctor ha cenado muy bien, más que nada, porque ha cenado conmigo y ha pagado una cena que había perdido al FIFA. Bueno, pues estamos en las... ¿Por qué? Para compensar la otra vez que me invitaste tú. Esa es verdad que ya me ha ganado otra vez. ¿Por qué? Bueno, vamos con las... Estás invitando a Moriño, Javo, si tienes mal la garganta. Pero, Javito, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a una noticia de veraniega que la tengo aquí, la delante, ¿no? No es ponerse al sol y mantenerse hidratado. Llega el verano y la gente, bueno, tiene dudas, ¿no? Los factores 12, 15, si me compro el factor 8 seguro que me pongo más moreno que si me compro el factor 50. Pero, ¿por qué la gente tiene dudas? Si es lo mismo que el año pasado. Todos los años. Todos los años dudas es lo mismo. Es alucinante, pero efectivamente, vamos a ver. Si te pones al sol hace calor, si te pones a la sombra está más fresquito. No te pongas al sol, Javo, entre las 2 y las 4 de la tarde. No te pongas sin llevarte una botellita de agua y estar bien hidratado. Y no te eches un factor que sea menos de 30. De hecho, decían 50. 50 va a ser excesivo, pero bueno, es cierto. No, yo con el 50 me quemo. Sí, directamente. Las recomendaciones en verano, creo que la gente las sabe, pero las decimos desde amanecer la noche. Hay que comer 5 veces al día. Comer bien, comer fruta, beber mucho. Eso de como poco, o sea, como mucho pero pocas veces, no. Es mejor comer 5 veces y poco cada vez que comer 2 veces al día, nada más, pero ponerte hasta arriba. Beber mucha agua, mucho líquido, señores. Cuidado con el sol, cuidado con las cremas porque efectivamente el sol da cáncer. Y el aceite que te pone ultra moreno, que todo el mundo se lo echa porque así al día siguiente estás súper negro. Que parece que se han duchado con barni de esteriales, ¿verdad? Sí, y con mansas incluidas ahí de restaurant normal. Cuidado con esas cositas porque, bueno, no es que lo diga yo, lo dice la directora del Instituto de Salud Pública de Navarra, Marisol Aranguren, que nos lanza todos estos consejos para que tengamos mucho cuidado porque efectivamente el sol es muy, muy peligroso. Y, bueno, teniendo esto claro, creo que la gente lo sabe, como dice Javo, yo creo que todos tenéis claros aquí en la noche, que tomar el sol sin protección a las 2 de la tarde es... Y con más te quemas, te lo dio por experiencia. Incluso sin crema. No, pero protección, a ver, vamos a ver. Con protección de crema, crema solar. De crema, no condones. No, crema solar del 30 el sábado me queme. Yo tengo un amigo mío que dice, no, joder, si me he puesto protección llevaba un condón puesto, pero se quemó igual. No, pero crema solar. Las quemaduras, el pobre. Pero es que diga Patricia que hay que usar protección, pues suena un poco a que parece que está hablando... De todas formas, todos los años en los telediarios, cuando empieza el verano, siempre sacan la misma noticia de que hay que echarse protección, de que el sol quema, de que no te pongas las horas centrales del día, de los golpes de calor y de todo eso. No, pero somos un poco repetitivos. Y la gente sigue cayendo. Somos un poco repetitivos. Es como cuando Ana Obregón y Ramón García se ponen a explicar cómo funciona un reloj. Las uvas. Eso lo hacen todos. En Nochevieja. Cuando la aguja pequeña llega a las 12 y la aguja grande llega a las 12, llegan a las 12. Pues coño, como todas las noches, ¿no? Voy a decir una cosa dentro de esta noticia, es un poco evidente, pero la tengo que decir. La gente que tenga alguna enfermedad contagiosa, por favor, piscinas privadas. Más que nada porque no tengo yo la culpa, ni el otro, ni el otro, de que usted me pueda contagiar una enfermedad infecciosa, contagiosa, en una piscina pública. De hecho, vuelvo a repetir, esto no es que lo diga yo, sino que lo dice la salud pública aquí en España. Y en el mar y en todo esto, pues un poquito de respeto a los animales que puedan entrar en el mar con perros, los que no puedan entrar sin perros. Sabemos que se puede fumar en las piscinas, ha sido una noticia también de última hora. Decían que sí, pero en la zona donde estén los niños no, en la zona donde está la hostelería tampoco, pero en pocos sitios. Hombre, decía la gente que ya no fumar en una piscina ya es el colmo, o sea, ya no puedo fumar ni en mi casa, ¿no? Se puede fumar en las piscinas, Javo y Víctor. Javo ha dejado de fumar una semana y dos días y acaba de volver a fumar gracias a Víctor. Gracias Víctor, soy la mala influencia. Y la tarjeta sanitaria, los que viajen, llevarla consigo allá donde vayáis porque es muy importante, bueno, te puede pasar cualquier cosa, no solo aquí en Madrid. Pero aunque vayan al parque. Bueno, sí, que la lleven siempre. ¿Tú la llevas, Javo? Sí, sí. En la moto. Bueno, y vamos con otra noticia. Voy a hablar directamente de Ryanair porque esta me parece muy curiosa. Todos hemos viajado en Ryanair alguna vez, ¿verdad? Sí. ¿Estáis vivos todavía? Bueno, yo acabo de venir en Ryanair, ¿sabes? Aquí en la puerta. Es una compañía, bueno, de bajo coste, es una compañía que tiene vuelos a 5 euros, a 10, a 12. Yo me he comprado en Madrid Alicante hace 4 minutos por 25 euros. Pero, ojo, porque es una compañía que a veces la atención al pasajero la deja un poco descuidada. En este caso había un vuelo Sevilla-Pisa y había un retraso de 5 horas, que bueno, puede un avión retrasarse 5 horas, sí puede retrasarse 5 horas, pero hay muchas cosas que no se pueden permitir, como por ejemplo, que te tengan encerrado en la aeronave sin agua y sin aire acondicionado. Los pasajeros 5 horas dentro del avión. ¿Y el piloto, el pito loco? Supongo que el piloto de la tripulación tendría sus botellitas de agua. ¿Estaba como Alicia ahora mismo o qué? ¿Cómo está Alicia? Ah, Alicia es que viene de hacer el amor. Ya le he dicho que no venga haciendo el amor. Alicia es la que está controlando el chat, está aquí mirándonos el chat y el blog, a ver la gente que quiere decir cualquier cosita. Bueno, quiero que sepan que Facua Consumidores en Acción ha denunciado este viernes a Ryanair por esta incidencia, puesto que ha puesto en peligro la salud de muchos pasajeros. Había niños, necesitaban agua y la tripulación se permitió el lujo de decir que efectivamente no había agua para todos. Si se acercan a la puerta les sancionan y se echaban del avión. Entonces no pueden acercarse a la puerta, no hay aire acondicionado, no hay refrigeración, no dan agua y así 5 horas. Me parece un poquito heavy. Quiero que sepa la gente que cuando un avión tiene un retraso de más de 2 horas ya tiene derecho a algo. Puede ser un snack, puede ser una cantidad económica. Hay mucha gente que esto no lo sabe. O a meterle mano a la azafata o lo que sea, pero a algo tiene derecho. En este caso son 400 euros cuando el retraso supera este... Te puedes cargar tu cacho de asiento. Tienes derecho, ¿no? Por 20 euros. Pero al tuyo. Al tuyo. Bueno, si la bandejita. No puedes salir adelante. ¿Habéis sufrido un retraso alguna vez en un avión dentro de pista? Estar dentro de pista. Y de Ryanair además. ¿Y qué tal la experiencia, Patricia? Muy buena, sí, estupenda. Con el calorcito, la gente ahí alborotada y eso, bien, bien. Yo tengo una amiga que sufrió un retraso y se quedó embarazada. Yo desde aquí simplemente las noticias que lanzamos son muy sociales. Bueno, la noticia la sabe todo el mundo lo que ha pasado con Ryanair, pero lo que queremos decir es que amanece la noche no es que la gente se entere de lo que ha pasado, sino que la gente se entere de lo que tiene que hacer cuando pasa una cosa así. Evidentemente, si estás encerrado en una aeronave sin aire acondicionado y sin agua, no puedes hacer nada, pero luego puedes poner una reclamación correspondiente, en este caso de 400 euros, que como informa la Facua, y bueno, a partir de dos horas un snack, devolución del billete, etc. Joder, los que fumen, chaval. Pero yo hay algo que no entiendo. Decían que no tenían agua para todos y si te la compras, sí tienen. Eso es una de las cosas que yo creo que, efectivamente, creo que Ryanair no presupuesta que 150 pasajeros pilan 150 botellas de agua. Sí, pero Coca-Cola, Fanta o algo así tendrán, digo yo. No creo que sea solo agua y no sé, que me parece un poco surrealista. ¿Le pasa eso a Melendi la que se lía el huella? No, no, Melendi pediría un cubata o a Enrique San Francisco, alguno de estos. O imagínate... Sí, sí, sí. Cada vez que digo... Seguramente, seguramente. Seguro, seguro. O que le pase, imagínate Mourinho, que coge un avión para ir, imagínate, Mourinho. Si usted se queda sin agua y se queda sin aire acondicionado, usted la monta, ¿no, Mourinho? Yo la monto. Y eso que tienes a Pedro León, le dirías, Pedro, tráeme agua, ¿no? Pedro, tráeme unos chicles, tráeme agua, escúpeme en la boca, algo así. Haz agua. Bueno, pues desde aquí es de amanecer la noche, el vuelo era hacia Pisa y efectivamente, cinco horas de retraso. Todos hemos vivido retrasos, pero de verdad, vamos a tener un poquito más de control. Sobre todo, que no se nos escape que las compañías... Mira cómo se ríen, joder. Encima con cacho, tío. Retraso con control. Son puertos de hambre porque querían ir a Pisa. Es que encima, es que... No, la verdad es que es una noticia muy heavy para la gente, la pobre personas que estaban ahí. Hubo gente que perdió un poco los nervios, sobre todo los padres de niños pequeños, gritando y diciendo, dejame aunque sea salir del avión. Y si se acercaban a la puerta de salida, de hecho uno desbloqueó una puerta y el avión se paralizó, con lo cual hubo... Bueno, se montó una muy gorda y poco que se montó. Como dice Javo, si ahí va un famoso, imagínate, un Melendium. No me creo... Hombre, creo que Melendium nunca haría en Rayaner o Ana Obregón, no creo que fuera en Rayaner. No, pues se explota una teta. Sí, bueno, ya le pasó, ¿no? Eso es un... No, se le explotaron las dos. Mito, mito. Sí, a las dos, eso es lo que pasó. Una leyenda urbana. Y vamos con otra leyenda que creo que no es urbana. De esto sabe mucho Patry. Patry, si fumamos mucho, no nos quedamos embarazadas antes. Y ahora, si dormimos poco, engordamos y encima nos ponemos viejos antes. Y podemos tener trastornos psicológicos también. ¿Pero todo eso es verdad? Sí. El sueño es muy importante para todo. Regula todas las hormonas, muchas hormonas del cuerpo. A estas horas ya. Víctor, vete a dormir. Por eso estoy tan joven. Vete a dormir que estás cogiendo. Sí, sí que afecta, sí. ¿Por qué? A todo, a trastornos psicológicos, a la obesidad, a la manera de comportarnos, al crecimiento también, sobre todo para los niños. Entonces tengo que decir, y esto lo voy a decir en favor de Víctor Cuber, una persona que no duerma 8 horas, o sea, Víctor, una persona que coma mal, o sea, Víctor, una persona que coma irregularmente y cada vez una pizza, o sea, Víctor, y una persona que de vez en cuando fume puede envejecer antes, Patrycia. Sí, sí, sí. Bien, joder, qué joven estoy, ¿no? Entonces... Pues Víctor, te pediría que por si acaso, si me es un papel, pues si no vuelves a venir al programa, ¿para qué? Porque... o sea, estas noticias, yo las saco porque me parecen son advertencias que dan los endocrinos. No, tú las has sacado de mala hostia contra Víctor. Sí, sí, sí. Un ataque frontal. No, no, pero es increíble que se conserve tan bien, que sea tan... Tien cuidado que hoy no he dormido, a ver si te veo un par de galletas, ¿eh? La Q10. Pero sin embargo, el sexo dicen que compensa todo eso. Bueno. Entonces... ¿Sí? Sí, pero no. Claro. O sea, puedes no dormir ocho horas, pero hacer el amor ocho veces y... Claro. Sí, bueno, sí, claro. Compensa, compensa. Compensa, pero las ocho horas de sueño no te las quita nadie para el tema hormonal y eso con el sexo no lo tienes. Sí, 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 sí. ¿No? Te lo pasas de puta madre. ¡Hala! ¡Madre! Y sobre todo estás mejor de ánimo y de carácter. Sí. Soy un asqueroso. Si usted quiere. Jaime Osto, buenas noches. Buenas noches. Jaime Osto, ¿usted come bien, duerme bien, hace el amor mucho? Yo ni como ni duermo ni hago nada. La verdad es que así estoy siempre de mala hostia, de verdad. Es una auténtica vergüenza, no, no, ahí, ahí. Así estoy, estoy con un carácter asqueroso, de verdad. Qué asco, qué asco de no dormir, de verdad. Hombre, Jaime, ya puedes dormir un poquito mejor porque ya no tienes por qué canción hasta las altas horas de la noche viendo cómo Jacobo Osto se es expulsado en la primera semana casi, ¿no? No te metas con mi hijo, ¿eh, mamarracho? Oye, por cierto, es cierto, Jaime, que Jacobo Osto, si les han visto una foto en la posada de las ánimas, se han salido esta misma tarde, se meten uno con el otro y tienen una foto juntos. ¿Qué llama? ¿Tu hijo es amigo de Aida o no? Eso es mentira, eso es mentira. Eso estás ya manipulando, de verdad. Qué pedazo de asqueroso que estás hecho, de verdad.